Coge fuerzas, vas a alucinar, con lo que traigo solo querrás saltar No pierdas tiempo, ven y únete, al club más enrollado tú lo puedes ver Llevo un ritmo bestial, esto no es normal, vente ya porque no puedo parar Date brillo, te estoy esperando, no te ates los cordones y vente volando Date prisa, tienes que venir, echa el disparado, vamos, échale el screen